Y miren, en la Colonia Condesa vecinos denuncian que varias mascotas fueron asesinadas. Ellos piden que se investigue. Vecinos de la Colonia Condesa en la delegación Cuauhtémoc nuevamente denunciaron muertes de mascotas en las inmediaciones y dentro del Parque México. Del miércoles pasado al domingo habían sido denunciadas hasta el momento 10 muertes, principalmente de perros de razas pequeñas. Los decesos, según comentaron, iniciaron a difundirse mediante redes sociales y un desplegado público que hiciera una clínica veterinaria de la zona. Esta situación obligó a que el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Irán Almeida Estrada, y el de Protección Civil, Fausto Lugo, realizaran un recorrido por la zona. Vamos a hacer algún análisis de alguna de las mascotas que ya falleció a través de la Secretaría de Medio Ambiente, particularmente el zoológico, y hacer un estudio técnico y en razón a eso poder generar las acciones y las certidumbres para que esto no se genere o no genere un nivel de riesgo, pero también un nivel de zozobra en toda la población. Patricia Muñiz, representante vecinal, y un grupo de la colonia alertaron al titular de la Policía Capitalina y calificaron estos hechos de una situación de alarma, debido a que también hay niños que juegan en la zona y pueden intoxicarse. Sabemos quién les gusta más o no los perros, pero para los que tenemos perros y supongo que para los que tienen niños, esto es una situación de alarma. Mayra Villar, junto con un grupo de amigos, repartió volantes en los que daba a conocer el envenenamiento de su mascota, una pitbull de un año, y alertó de más fallecimientos. El jueves llegamos al veterinario con nuestra perrita en paro, cardíaco, cardiorrespiratorio, y ya no salió del paro. Previamente había estado vomitando, se convulsionó y en cuestión de 15, 20 minutos la perdimos. Y ese día decidimos subir a redes sociales nuestro caso. En la veterinaria nos comentaron que ya había habido dos, tres. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.